Faltan ya pocos días para que termine este año 2017 y afrontemos con renovada ilusión y empeño un año nuevo. Atrapan quedando meses y días jalonados con diferentes vivencias y acontecimientos, que irán formando parte de nuestra memoria y de nuestros recuerdos. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como hacemos cada uno de nuestros hogares, afrontamos la llegada del nuevo año con ilusión, esperando que las cosas en general vayan a mejor y que los meses venideros sean fructíferos. Son estos propósitos particulares, efectivamente, los que nos llevan a la superación, a salir junto a las personas que conforman nuestras vidas, mantener los trabajos y prosperar. Idénticos parámetros nos guían a los que estamos al frente de las instituciones. Nuestros retos también se encaminan con nuestros aciertos y errores a superarnos, a atender a las personas a las que nos debemos, a superar las dificultades de nuestra comunidad y conseguir mejores cotas de bienestar y progreso social. Afortunadamente, tenemos una administración saneada, pero siempre quedan cosas por hacer. Mientras que sí están vecinos que lo pasan mal, mientras que el trabajo no llega a todos los sectores, mientras que todos los servicios no estén cubiertos y mientras haya cuestiones pendientes, no lograremos sentirnos satisfechos. Creo, sinceramente, que este nuevo año que se avecina nos va a permitir seguir ampliando nuestras infraestructuras y servicios, como nos corresponde como municipio dinámico, donde no solo los aspectos sociales, sino los culturales y deportivos gozan de un alto nivel en el contexto de Gran Canaria. Seguimos siendo líderes en afluencia turística, gozamos de seguridad, de confianza, de tolerancia, educación y pujanza. Y de eso debemos sentirnos orgullosos todos, porque entre todos lo hemos conseguido. Y así vamos a seguir durante el 2018. Algunos de nuestros productos sobrepasan nuestras fronteras insulares, como los quesos y vinos. Nuestros recursos naturales nos suavizan el carácter y tenemos que abundar en la amistad y el buen trato a los que nos rodean y visitan, ya que juntos con el paisaje son nuestra mayor riqueza. Con estos propósitos, esperamos que el año que viene sea mejor, por lo que ha llegado el momento de desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Muchísimas felicidades a todos.